Primavera, take 5 Pero no quise seguir, está lloviendo A la ventana le digo lo que siento Toca sufrir por el momento, por eso pienso Que ella es primavera Sutil, simpática y es de Venezuela Me tiene envelado la noche entera Y se despierte el sol para estar con ella Con cada pasito van brotando flores Las emociones salen de colores Nunca traicionan sus valores Exquisita en todos sus sabores Hace que la noche salga de día Que la luna y el cielo sonrían Que la magia misma se note Que todo en mí se abrote Pero no quise salir, está lloviendo A la ventana le digo lo que siento Toca sufrir por el momento, por eso pienso Que ella es primavera Sutil, simpática y es de Venezuela Me tiene envelado la noche entera Y se despierte el sol para estar con ella Estar con ella Come on No, 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 no No, 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 no